Bienvenido a este tu canal Lina en tu cocina en el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos pasteles de yuca en hoja entonces te invito para que veas el paso a paso de estos pasteles por aquí tenemos yuca yo en este caso voy a usar 5 libras de yuca esta yuca yo la compro así refrigerada porque es la que tengo más fácil de conseguir por aquí tengo una libra de carne molida la carne que voy a usar es 96% carne y nada más tiene 4% de grasa tengo dos cucharadas de sazón licuado el vídeo lo tengo en el canal tengo el jugo de medio limón tengo por aquí una cucharada de caldo de pollo tengo una cucharadita de orégano y tengo media cucharada de adobo entonces vamos a condimentar nuestra nuestra carne y también tengo una cucharada de pasta de tomate entonces vamos a poner por aquí nuestra carne molida vamos a poner nuestra carne y le vamos a poner nuestro sazón si usted no le quiere no le voy a poner pimienta porque tengo una persona en mi familia que es alérgico a la pimienta entonces no le pongo la pimienta le voy a poner el orégano le voy a poner el adobo y le voy a poner el caldo de pollo caldo de pollo y el juguito del limón y voy a mezclar voy a mezclar todo muy bien si usted quiere le puede poner vino de cocinar le puede picar pimiento le puede picar verdurita todo lo que usted quiera en mi caso yo no se lo voy a poner porque nosotros no comemos comida así con esas cosas enteras entonces le voy a poner también la pasta de tomate que tengo por aquí la pasta de tomate yo se la pongo porque así mi carne se cocina bien suelta entonces por eso yo le pongo la pasta de tomate esa es la forma de como yo la hago para que me quede la carne suelta entonces por aquí vamos ahora mi caldero ya está calentando y le voy a poner un poquito de aceite no mucho voy a poner un poquito y lo voy a mover así para que no se me pegue le voy a subir el fuego y voy a poner a cocer mi carne por aquí voy a poner voy a buscar una cocería de madera entonces la movemos un poco para que nuestra carne suelte para sellarla la movemos ahí la dejamos tranquilita a que se siga cociendo entonces ahora yo voy a proceder a moler la yuca ok por aquí mi carne se está y así va mi carne se va cociendo yo la quiero que me quede que no me quede muy jugosa pero tampoco seca muy seca entonces por ahí va mi carne está bien sueltecita entonces ahí va mi carne y por aquí yo puse aceite con con achiote ovija entonces yo lo voy a dejar que se que se fría un poco se caliente bien para que entonces comience a soltar y con eso es que vamos a ponérselo a nuestros pasteles entonces eso yo lo voy a dejar tranquilito por ahí para entonces vamos ahora a moler nuestra yuca bueno por aquí yo tengo mi yuca mi yuca yo la tengo descongelada y la abrí y le saqué la parte de aquí el tallito que tiene aquí dentro entonces yo voy a usar esta yuca porque esta yuca es la que yo tengo consigo más fácil donde vivo entonces yo como esta yuca está después cuando está así congelada que uno la pone a descongelar ella se pone bien bien suavecita se pone bien suavecita entonces yo tengo la facilidad de que tengo este extractor de jugo entonces este extractor de jugo es de 850 watts o sea que es bien fuerte bien potente entonces yo la hago aquí porque me la muele y a la vez me la exprime o sea aquí va a pasar todo lo que es ya la yuca seca totalmente seca ahora bien si usted tiene yuca de la regular tiene que rayarla o no sé si usted tenga un procesador así o sea un extractor así y que la puede que le ayude a molerla entonces de lo contrario usted va a tener que rayarla en un rayador y luego con un paño bien limpio tiene que exprimirla porque hay que sacarle todo el almidón entonces yo voy ahora a moler mi yuca y como esto hace bastante bulla entonces yo voy a molerla y regreso con ustedes cuando ya yo haya terminado de moler mi yuca ya yo he terminado de moler mi yuca por aquí yo tengo el almidón que salió por esta parte entonces ahora yo voy a sacar mi yuca y aquí yo tengo que es lo que yo voy a necesitar ve está bien seco así es y ya yo tengo mi yuca molida y seca esto es lo bueno de hacerla de hacerlo con este extractor entonces yo voy a terminar de sacar toda la parte que me queda aquí arriba entonces le voy a mostrar después parece como quesito rayado por eso me gusta aparte de que es la que consigo en mi localidad me gusta usar esta porque parece como si fuera quesito rayado entonces cuando ya yo termine de sacar todo esto y mover esto aquí le muestro el siguiente paso ok por aquí yo tengo mi yuca la tengo ya totalmente rayada seca entonces ahora yo le voy a poner una leche evaporada le voy a poner una lata de leche evaporada le voy a poner ajo en pasta voy a poner dos cucharaditas de ajo en pasta y vamos a mover muy bien para que los sabores se mezclen y le vamos a poner sal si usted quiere ponerle otra otra especia otra cosa usted se la pone que siempre aparecen las expertas que le faltó que le faltó no a esto no le va a faltar nada porque así también me gusta entonces eso es a mi gusto entonces le voy a poner primero voy a poner sal voy a poner dos cucharaditas de sal y pruebo a ver si le hace más falta sal le faltan como dos cucharaditas más de sal eso es a mi gusto si usted lo quiere con más sal usted le pone la cantidad de sal y le pone todo lo que le quiera poner entonces ahora yo voy a buscar mi aceite para ponerlo ahora le vamos a poner el aceite de achiote que tenemos por aquí yo debí de colarlo voy a buscar una coladora para colarlo y ponérselo ok por aquí yo tengo una coladorita y vamos a colar nuestro aceite nuestro aceite tiene que estar frío porque no puede estar caliente porque entonces va a cocer la yuca entonces movemos con este va a ser suficiente para darle color bonito así está nuestra yuca yo le voy a poner un poquito más pero quiero que quede más con más color ok perfecto ya así está entonces ahora vamos a buscar nuestras hojas nuestro hilo nuestro papel para hacer entonces para formarlos bueno por aquí ya yo tengo mi yuca tengo mi carne molida a la cual le he puesto pasas porque a mi esposo le gusta con pasas entonces mi carne tiene pasas tengo aceite de achiote por aquí tengo papel de este y tengo mis hojas de plátano entonces tengo por aquí este papel porque sé que me van a preguntar es es este que es papel para para pasteles y tamales es una hoja así grande pero yo como no lo voy a usar grande entonces yo lo que hice fue que la doble la doble así y con un cuchillo apoyando aquí así con un cuchillo le entre por aquí y lo partí en dos entonces así es que viene el papel entonces comenzamos lo que vamos a hacer vamos a poner primero nuestro papel vamos a poner nuestra hoja de plátano le vamos a poner un poquito de achiote aceite de achiote o aceite de de vieja como lo llamamos en mexicana por aquí yo tengo mi hilo el cual ya lo he cortado y lo he colgado aquí para que se me haga mucho más fácil entonces yo tengo por aquí mi hilo entonces que yo voy a hacer yo te voy a agarrar mi yuca yo no lo voy a hacer muy grande porque como es para consumo de lugar entonces le vamos a poner carne molida aquí la cantidad que usted guste usted le va a poner entonces vamos a hacer doblar y ahí está así luego lo ponemos así y ahí está nuestro pastel de yuca entonces que vamos a hacer ahora vamos a agarrar nuestro hilo que lo teníamos por aquí lo vamos a doblar en dos lo vamos a centrar así así es como yo lo amaro hay personas que lo amarran de diferente forma pero esa es la forma que yo lo amaro y a mí me funciona entonces la que yo implemento porque es la que a mí me funciona le doy la vuelta lo aprieto le hago presión entonces le doy otra vuelta aquí vuelvo y lo doblo aquí amarro que me quede esta partecita ahí abajo le hago un nudito como cuando nos amarramos los las cordones o agujetas de los zapatos y ahí ya queda el primero ve y ahí está y no se me desbaratan así es como yo lo hago yo no lo sé amarrar de otra forma que le hacen muchas vueltas ok agarramos de nuevo nuestro papel mi papel está así porque cuando yo lo guardo yo lo guardo así ya picado entonces agarramos de nuevo nuestra hoja de plátano que ya yo la tengo por aquí esta es muy grande y yo la voy a cortar en dos porque es muy grande porque yo no estoy haciendo pasteles grandes yo no lo estoy haciendo pequeños entonces agarro mis hojas ya están lavadas están limpias aunque ya vienen ya listas pero me gusta siempre lavarla de nuevo en casa desinfectarlas bien entonces vuelvo y agarro más yuca la pongo así ponemos carne volvemos y agarramos los extremos doblamos y hacemos presión hacia adentro doblamos dos veces así ahí doblamos así y aquí la hacemos presión hacia ese lado nos aseguramos de que quede y ahí lo hacemos así y ahí está el segundo y hacemos lo de nuevo doblamos el hilo lo entramos así entonces aquí lo abrimos le damos una vuelta le damos una vuelta así haciéndole presión y amarramos de nuevo le hacemos nuestro nudito y ahí está nuestro segundo pastel hay personas que lo amarran de dos en dos yo no los amarró de dos en dos yo los amarró así suelto pero si usted lo quiere amarrar en dos en dos perfecto hacemos el tercero vamos otra vez así ponemos nuestra hoja ponemos nuestro aceite lo regamos ahí lo ponemos ponemos nuestra carne lo puede hacer el relleno es a gusto yo lo voy a hacer de estoy haciendo de res con pasa porque sé que a mi esposo le gusta volvemos y volvemos de nuevo doblamos volvemos y doblamos y lo hacemos presión y lo vemos así presionamos para que se vaya al centro y no se nos salga seguro se ve que quede bien de cerradito ok vamos ahí y de este lado otra vez y ahí está este me quedó un poquito más grande pero no importa porque son para lugar no son para vender volvemos y hacemos lo mismo y doblamos no ok se me pasó se me faltó esto entonces hacemos así le damos la puerta apretamos y nos aseguramos de que quede bien agarradito amarramos y ahí está el tercero yo voy a continuar haciéndolos y al final le muestro como quedan por aquí está el resultado final de nuestro pastel en hoja entonces vamos a cortarlo está bien suave y vamos a probarlo yo le voy a poner mayonesa porque me gusta con mayonesa le voy a poner cachum y le voy a poner salsa valentina extra picante porque me gusta lo picante y voy a probar mi pastel en hoja y por aquí están por aquí tenemos nuestro pastel en hoja con salsa picante cachum mayonesa así está si lo va si lo va a refrigerar si lo va a refrigerar después que lo después que lo haga entonces si lo saca para cocinarlo cuando está congelado tiene que tomar en cuenta que tiene que dejarlo más tiempo a cocer el mío como yo lo puse a cocer automáticamente lo hice lo dejé como unos 20 minutos y ya estaba entonces así se ve nuestro pastel en hoja está bien bien sabroso este ha sido todo por este video espero que te haya gustado espero que lo intente y en caso de que no llegarás a encontrar las hojas de plátano puedes usar solamente las hojas blancas las hojas que le puse fuera de la hoja de de plátano entonces puedes usar la hoja blanca esta hoja también es resistente lo único es que la hoja de plátano le aporta un sabor extra o sea le da un sabor bien bueno pero si en caso de que no encuentres la hoja de plátano puedes usarlo con esta hoja y esta hoja la puedes encontrar en una tienda o sea la hoja blanca el papel blanco perdón lo puedes encontrar en una tienda hispana preferiblemente las tiendas mexicanas de comida ellos tienen ese papel o también por Amazon Amazon también tiene ese papel así que esto ha sido todo por este video espero que le haya gustado déjame su manito su dedito arriba compartir el video déjame sus comentarios y hasta la próxima bye 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 de jorda de jorda de jorda lmoda a la tienda Gracias por ver el video.